Ahora no nos meten más el pato Donald, ahora tenemos a Zamba, San Martín, Belgrano, la Juana Zurduy, ahora tenemos a nuestros propios héroes. Me llamo José, pero me dicen Zamba, hola, soy José, me dicen Zamba, mi comida favorita es el chipa, cuando sea grande, mi sueño es llegar a ser astronauta, hoy es un día especial, porque nos vamos de excursión con la señorita Silvia al Museo Malvinas. Aquí comienza la asombrosa excursión de Zamba en el Museo Malvinas. ¡Anda a la cancha vos! ¡Anda a la cancha! ¡Anda a la cancha! ¡Anda a la cancha! ¿Me viste? ¡Anda a la cancha! ¡Sosa Martín! ¡Anda en el... ¿Cómo se llama esto? A ver... El Museo Malvinas e Islas Atlántico Sur... Bueno, acá nos van a enseñar que las marvinas son argentinas o algo así... ¡Oh, mirá, otro es un acumulador! ¡Copado! Y cuando accione este interruptor, niños, podrán ver a través de sus dispositivos las Islas Malvinas... ...como si realmente ustedes estuvieran allí. ¡Wow! Esto es genial. Soy un hacker. No, pero en serio, esto es muy bueno. Hay más por acá, de hecho, pero este no lo probé. Esto muestra un 30... ...o un 47... ¿Cómo funciona esto? No lo sé... ¡Ah, soberanía argentina! ¡No puedo agarrar la soberanía argentina! Es como el país de verdad. A ver este... Ah, es lo mismo. Arrastrar... Pero este es con países. Esto me agrada. ¡Hey! Hay más chilenos que argentinos en las marvinas. 6,4, pero eso es 1,3. ¿Qué es esto? 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 Yo me pregunto... Voy a matar a... Voy a matar a... La calidad... De esta maqueta es... Incomparable, la verdad. Mira, hay un potecito chiquitito y todo. Y ese potecito tiene un caballito, y ese caballito tiene pasto. Es genial, tiene un detalle hermoso. Además, este como tenía todo un... Todo no tiene pañecidad. El mismo tiempo está... Luchando de todo mal. ¡Fua! No pudió moverme. ¿No? La ciudad de las artes. ¡Ya no te pierdas! 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 ¡No te pierdas! ¡No te pierdas! ¿Estás en el museo de cine? ¡Nah! Y acá hay una panca... ...de ese perro... ...10 años con nadie... ...y está en la situación... ...y está en la zona... ...y tiene un video acá y... ¡Qué buen documental! ¡Qué buen documental! Lo que te enseñan en las redes no te va a ser interesado... ...pero me enseñan 5 minutos... ...y... ...una marca... ...que va a ser muy bueno... ...y no sé si lo puedo encontrar en otra parte... ...con el documental... ...y cuando llegaste me miraste y me dijiste... ...y loco... ...estás bocado... ...ya no te quiero... ¡Ah, ah, ah! No te quiero meter mi huevo... ...mucha gente voy a matar... ...me voy a matar... ...voy a hacer la dictadura parte 2... ...la secuela... ...eso, eso... ...va a pasar... ...no, vino la gente... ¡Tanque! ¡Ahhh! ¡Oh, ho, ho, ho! ¡Argentinos! 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 ¡Auxilio! ¡Socorro! ¡Socorro! Tranquilo niño... ...venimos en paz... ...solo queremos dialogar... ¿Dialogar? Sí, sólo queremos dialogar ¡Aaaaaaaaaaah! ¡Aaaaaaaah! ¡Quieren dialogar! Bueno, adentro de todo, el... ...Sama María, es algo bueno Ah... ...le de un 0 por la de 10 porque no había Zamba Me decepciono ¡Vamos! Sinceramente me sorprende la cantidad de veces que veo la palabra Zamar ¡SUSA MARTIN! ¡Aaah! ¡Usar la niña! Otra Zamba Esa Martín No voy a comentar Viaje a Buenos Aires a... El Museo de Zamba Donde nos esperan aventuras extraordinarias Bueno, en la misma instalación está el Museo de Zamba Que tiene un logo hermoso Y acá hay unos paneles de vídeo bonitos Así que eso ¡Aaah! Que alguien me diga si ha visto a mi esposo Preguntaba a la doña Se llama Ernesto y tiene 40 años ¡Ale, bebé! Trabaja de peón en un negocio de autos Llevaba camisa oscura y pantalón claro Salió de noche Y no ha regresado ¡Oh, oh! Y yo no sé ya qué pensar Pues esto antes no me había pasado ¡No! Bien, fíjate Están todos en fotos Ahí iba a aprovechar para comentar acerca de lo que pasó Fue bastante denso Una visita guiada o lo que sea Así que Se podía considerar bastante denso Porque Este grupo estaba Y no podíamos haber comido 30, 40 minutos la desaparición de personas esa isla se ve mucho mejor de lejos ven se los fijas o no se parece nada en el momento al sur de inmigrantes por escrito por ser el ministro de relaciones y historias de Japón en el 8 de agosto de 1981 o como me gusta llamarlo piedra grande y 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